Bueno, mi ministro, y pues para que veamos estos ejemplos tan importantes, el gobierno nacional le ha venido apostando al campo y a los pequeños productores y tiene una meta muy importante para el 2015 y el 2018 que es Colombia Siembra. Así es, estos proyectos han permitido justamente cicatrizar las heridas de cerca de 20 mil colombianos a quienes se les devolvieron cerca de 179 mil hectáreas. Esta es la nota. Estamos en la vereda de la Alianza, municipio de Pasto, mostrando una bonita labor, que es la floricultura, a la cual también pertenezco. Pertenezco al gremio de los floricultores, más conocido como Fernando Girasoles. Bueno, la floricultura es mi gran pasión. Desde niño me ha gustado cultivar flores, girasoles, follajes, la herencia de mi padre. Igualmente creo que la estoy transmitiendo a través de Asoflonar, la asociación de floricultores de Nariño, como líder de esta asociación, que hoy estamos ejecutando muchos proyectos de floricultura para llevar nuestra meta, nuestra misión, visión a mercados extranjeros. Conozco a Fernando Fuerres, mi gran amigo. Hace muchos años una persona apasionada por las flores, por la parte de la floricultura. Una persona clave ahorita para el apoyo para todos los productores, nosotros los productores de todo el corredor suroriental de aquí de Nariño. Tomé la iniciativa de reunir a la comunidad para tomar una decisión de formar una asociación o una cooperativa entre los floricultores de la región, de mis veredas cercanas. Por lo cual se vio la iniciativa de crear Asoflonar, que es la asociación de floricultores de Nariño, para gestionar proyectos y trabajar de una forma más eficiente y efectiva, que es el trabajo en equipo. También hago la invitación a todos los floricultores que sigan fortaleciendo sus unidades productivas, que sigan produciendo flores. También a los jóvenes emprendedores rurales, que en el campo también hay formas de emprender, formas de trabajar, de hacer su propio negocio con las flores. Es un negocio muy rentable e igualmente tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que nos da el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, para lograr gestionar estos proyectos y sacarlos adelante.